En cara a Callejón, Callejón que se quiere hacer un espacio, la toca atrás, la dejada de cara, el disparo! ¡Gol! ¡Marca Mirta Sassoni! ¡Marca el Granada! Atención porque se lanza Fedevico, mete el balón al costado, centra otra barrena para Rava... ¡Ay va, qué golazo! ¡No te creo! ¡No te creo, por favor! ¡Lo ha marcado de escuela! ¡Golazo! ¡Golazo del Club Deportivo Leganet! ¡Iván Gil! ¡Iván, que le pega! ¡Qué bueno! ¡Ah, Iván! ¡No te creo! ¡No te puedo creer! ¡Gol! ¡Golazo! Por el amor de Dios, Iván Gil, ¿pero qué te acabas de inventar? ¿De dónde ha salido ese petardazo impresionante que acaba superando así el riesgo? ¡Es un balón directo decidido de tener muchísima fe para desde tan lejos cargar la pierna, meter ese cohete imparable y marcar uno de los mejores goles de lo que llevamos de temporada! ¡Golazo!